Un ejercicio para lo que es la estabilización de la escápula. Los colocaremos en el cubito prono, boca abajo, con la almohada a nivel del abdomen, con las manos a nivel del cuerpo. A nivel del cuerpo, llevaríamos las manos hacia arriba, en una, a deducción. Y levantaríamos lo que es el pecho del piso y los brazos hacia arriba. Haríamos la figura de una teta. Llevamos el brazo a la posición inicial, luego volvemos nuevamente hacia arriba y levantamos. Y levantamos los brazos y el pecho. Esto nos ayuda a la estabilización de la escápula y de los músculos a fortalecerlos. El siguiente movimiento que realizaríamos sería, con los brazos extendidos, llevándolos por encima de la cabeza, levantándolos. Y la figura que haríamos es en forma de Y. Regresaríamos a la posición inicial. Volvemos a llevar los brazos hacia arriba. Estos ejercicios los haríamos una repetición de 10 a 15, ya que son algo agotados y podríamos cansar al paciente. Estos ejercicios son óptimos para realizarlos en casa. Otro ejercicio para relajar la musculatura de la articulación del hombro. El primer ejercicio que realizaremos son el ejercicio de Kodman. ¿En qué consiste? Los colocaremos con el tronco inclinado, las rodillas ligeramente flexionadas y el brazo caído. Hacemos unos ejercicios, unos movimientos delante y hacia atrás, adelante y hacia atrás y hacia un lado, hacia un lado, formando una estrella. Seguidamente podemos realizar movimientos circulares de mayor amplitud hacia unos más pequeños. Podemos hacer lo contrario también, realizando movimientos circulares pequeños a más amplios. Estos ejercicios ayudan a liberar la tensión en lo que es la articulación del hombro. Este ejercicio que realizaremos a continuación es para potenciar. ¿Cómo lo colocaremos? De frente a la pared utilizaremos en este caso esta pelota. Nos ponemos de frente con el brazo con el ron, codo flexionado y apoyado contra la pelota. Haremos unas contracciones isométricas haciendo fuerza contra la pared y la pelota. Estos ejercicios nos ayudarán para potenciar la musculatura del hombro. Estos haremos una serie de repeticiones de unas 8 a 10 veces. A continuación realizaremos otros ejercicios isométricos en la reducción, siempre con el codo flexionado, apoyado contra la pared. Hacemos una serie de repeticiones de unas 10 veces. Hacemos presión, hacemos estas contracciones isométricas que nos ayudan para potenciar la musculatura del hombro. Los colocamos frente a la pared en la forma lateral, a la pared unos 30 centímetros de distancia. Las repeticiones que haríamos serían de unas 10 veces, para no desgastar mucho la articulación del hombro. También se pueden realizar movimientos funcionales que tiene la articulación del hombro, como lo que son una flexión hasta donde el dolor le permite. Por lo general serían 90 grados, pero si el dolor le permite unos 60 grados, estaría bien. Se mantiene, luego se baja. Estas repeticiones podremos estarlas haciendo unas 10 veces a 15. Si el paciente no lo puede realizar por sí solo, se le puede pedir a un familiar que le asista al movimiento. Realizaríamos el movimiento de abducción del hombro, unos 60 grados, pero si se puede llevar a unos 90 grados, estaría bien. Siempre es a lo que le permita el dolor al paciente. De igual manera, si el paciente no lo puede realizar por sí mismo, se le puede pedir a un familiar que le asista al movimiento. Estos movimientos se pueden realizar unas 15 repeticiones, para no desgastar al paciente y que no le duela mucho su articulación. Recordando que él viene de una cirugía por la luxación. Siempre en la posición sentada, podemos realizar un movimiento de extensión del hombro. Algo que la articulación permite por el dolor. No esforzar mucho el brazo para realizar este movimiento. Podemos hacer una serie de repeticiones de 10 a 15. Estos movimientos son de manera activa. Si el paciente lo puede realizar. Si él no lo puede realizar por sí solo, se le pide la lucha a un familiar que le asista al movimiento. Pasadas unas 6 semanas después de la cirugía, el paciente puede realizar un movimiento de fricción con ayuda de un palito o bien con estas espaguetis de fondo. Haciendo la fricción en el hombro, llevando el brazo hacia adelante, sus codos encendidos y volviendo a bajar. Puede realizarlos también llevándolos a su pecho, extendiéndolos y luego bajándolos hacia sus piernas. Siempre en la posición sentado o si lo puede realizar de pie. Llevándolos a su pecho, luego bajándolos hacia sus piernas. En esta misma posición, el paciente puede realizar movimientos de abducción hacia el lado afecto. Regresamos a la posición inicial y puede realizar también una abducción hacia el miembro afecto. Regresamos a la posición inicial y hacemos lo que es la abducción, que es el alejamiento del brazo, de la posición del cuerpo. Y en este movimiento sería una abducción, que es el acercamiento, en este caso, del brazo afecto a la posición del cuerpo. Un acercamiento. Regresa a la posición inicial y hace el alejamiento también del miembro. Estas repeticiones las puede estar realizando de unas 15 veces o 10. También aquí mismo puede llevar el brazo hacia arriba, si el dolor le permite, llevarlo hacia más arriba, por encima de su cabeza. Regresa a la posición inicial y vuelve hacia arriba, por encima de su cabeza. Regresa a la posición inicial. Si el paciente no se siente muy agotado y cansado a causa del dolor y de los ejercicios realizados, puede continuar con los demás ejercicios. Estos ejercicios ayudan mucho a lo que es la amplitud de los movimientos y a agarrar fuerza muscular a causa de que se le ha perdido o disminuido por el mismo proceso quirúrgico y el proceso de excesión que viene pasando. Gracias. Gracias.